¿Por qué me hiciste este mal? ¿Por qué tuve que olvidar lo que se siente el amar de mí? Es por casualidad, porque te vuelvo a encontrar No siento nada por ti ¡Nada! Ha pasado tanto tiempo, he esperado tanto tiempo He pensado tanto tiempo, he perdido a la presión ¡Ustedes! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Ya no recuerdo tus caricias, y ni tu cuerpo aún no me dio Ya no recuerdo más tu beso oscure, mi corazón está vacío ¡Ey! No recuerdojes He pensado tanto tiempo, he pensado tanto tiempo Tanto tiempo, he pesado tanto tiempo que he perdido, que he perdido la ponesia La ponesia, la ponesia, la ponesia Dime por qué, por qué, por qué, dime por qué, por qué, por qué, dime por qué, por qué mujer A precio, a precio, a precio, a precio Ya no recuerdo tus caricias y tu cuerpo amudo al mío Ya no recuerdo con tus besos mujer, mi corazón está vacío Ya no recuerdo ser mi vida, ya no recuerdo ni quién soy Ya no recuerdo la maldita caray, acá me damos inspector Ustedes son los jefes, ustedes son las jefas, muchísimas gracias raza